Diputado, ¿cómo le va? Jorge Pereira, Omar Andrade, los saludan. ¿Cómo están? Buen día. Un abrazo grande para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Gracias, José Luis. Estamos muy bien, José Luis, pero queremos conocer un poquito cuál es la impresión que le deja, cuál es su análisis respecto de este acuerdo con el FMI. Bueno, yo creo que era un hecho necesario. Creo que todos queríamos un acuerdo. Y lo que también nadie quería era acuerdos como se firmaron antes, que no se cumplieron porque, bueno, había excesivas medidas de ajuste que, bueno, que implicaban reformas laborales, reformas previsionales con disminución de sueldo para jubilaciones y pensiones, disminución de sueldos de empleados públicos. Ustedes se acuerdan, en la época de la lluvia 2001, que esto lamentablemente pasó, acuerdos que indudablemente no se pudieron cumplir. Hoy esto no ha ocurrido, hoy no hay ajuste, hoy está garantizado el seguir creciendo de la Argentina. No va a haber ajuste tampoco en lo social, tampoco en las tarifas, en los servicios públicos. Esto ha quedado bien en claro. Esos ajustazos que nos tenía acostumbrados el gobierno anterior no va a pasar. Y lo que hay que decir bien fuerte es que estamos enfrentando, porque sufrimos un problema, ¿no? Y hoy tenemos una solución. El problema lo crearon otros, lo creó el gobierno anterior al asumir esta deuda imposible de 45.000 millones de dólares a pagar en dos años, una cosa imposible prácticamente. Ya se pagó buena parte en el 2021. Bueno, el acuerdo implica revisiones trimestrales y obviamente el aporte de cada cuota de vencimiento que va a ser el Fondo Monetario, más la devolución de lo que el gobierno nacional ya ha pagado este fondo en el año 2021, ¿no? Como el que va a pagar ahora de 700 y pico millones de dólares, ¿no? Entonces me parece que es un paso importante, es un paso que había que dar y estábamos todos muy preocupados de cómo sería. Bueno, no ha sido de la forma tradicional que el fondo venía haciendo y exigiendo a los países y obviamente hay que felicitar a la diplomacia argentina, felicitar al Ministerio de Economía, al Presidente, a la Vicepresidenta, porque el fondo en definitiva son muchos países, a pesar de la injerencia principal de Estados Unidos, y llegar a este acuerdo creo que es un hecho necesario, ¿no? Con lo cual está facilitando también el tratamiento en el Parlamento que el próximo paso a seguir, ¿no? Bien, diputado, se ha establecido este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted dice que es beneficioso, es favorable dentro de todo lo que se podía negociar, ¿no? Digo, ¿es posible dar cumplimiento entonces con esas metas, con esos objetivos que propone el Fondo Monetario Internacional? Porque, lamentablemente, la soda al cuello la tenemos nosotros, ¿no? La espada de la Mocle la tiene la Argentina, por la irresponsabilidad del gobierno de Macri, hay que decirlo bien, pero bien fuerte, de endeudar al país en semejantes condiciones. Mire, para que el mismo fondo, órgano prestante, diga que el plan estuvo mal y que el plan fracasó, como se lo decía el asesor de Tram, en temas económicos que tiene en el fondo, que era el vicepresidente del fondo, que no quería dar este préstamo, se lo dieron en un préstamo político para que ganase una elección que, por suerte, no ganó, ¿no? Entonces, bueno, ahora los argentinos tenemos que cargar con esta mochila, pero, bueno, hay que cumplir con, hay que honrar las deudas, lamentablemente, y creo que tenemos que ordenar el presente para poder asegurar el futuro, ¿no? Como decía el presidente, a mí me parece que esto es fundamental hacerlo, y de hecho, creo que ha caído muy bien, de hecho, el dólar informal, el dólar blue, el dólar negro, creo que ha bajado 6, 7 pesos ya, eso es importante, los mercados se han compuesto, el riesgo país ha bajado también, me parece que es un hecho necesario porque la experiencia del default ya la tuvo la Argentina y otros países del mundo y me parece que no fue bueno, ¿no? Este, así que, bueno, qué sé yo, yo estoy contento porque se ha dado un paso, no es lo que uno quiere, pero se ha dado un paso importante, porque lo que uno quisiera es que se investigue la deuda, dónde está la plata, quiénes se la chorearon, quiénes se la llevaron, quiénes jugaron esa deuda, este, pero bueno, lamentablemente, el que impone las condiciones es el que presta, ¿no? Y los vencimientos están a la vuelta de la esquina, por eso había que arreglar, y creo que este arreglo nos va a servir a todos. Lo que propone el FMI, lo que se ha impuesto es bajar el déficit al 2,5% para este año, del Producto Bruto Interno, del 1,9% para el 23%. 8% menos. ¿Sabe qué? Mire, tiene una explicación que la dio muy bien el Ministro Guzmán. Este presupuesto 2022, que no lo aprobó la oposición, tengan claro eso, fue presentado en septiembre, cuando los pronósticos de crecimiento para la Argentina todavía eran del 6, del 5,5%, el 6%. La Argentina terminó creciendo más del 10% en su Producto Bruto, con lo cual hubo disminución también del déficit en el 2021, con lo cual eso implicaba también una baja de déficit en el 2022. No sé si me explico. Con lo cual, capaz que si se presentaba en diciembre o en enero ese presupuesto, el déficit hubiese sido el que está marcado precisamente hoy en el acuerdo. Está bien. Si le tengo... Una cosa, mire, una cosa que no hay que olvidar, hermano, y yo le pido que piense, y le pido que piense a la audiencia también. Sí. El problema, el problema, a ver, el problema mundial, el problema, a ver, del problema del mundo. ¿Usted sabe cuál es el segundo país más deudor del Fondo Monetario? ¿Argentina? El país más deudor es Ucrania. Ucrania. Ucrania, que es el lunar de litigio entre Rusia y Occidente, y Estados Unidos y la OTAN, los Estados Unidos y los países europeos, que a su vez es ocho veces menos que lo que debe la Argentina. Pero lo que quiero mostrar es cómo estos organismos de financiamiento internacional también se meten en las economías de estos países para, de alguna manera, tratar de dirigir, de apretar. Por suerte, en Argentina esto no ha pasado, y me parece que este es un tema para reconocer la actitud y la tarea del gobierno nacional, cabezado por Alberto y por Cristina, ¿no? Si le tengo que pedir, diputado, un concepto en pro y otro en contra de este arrego, ¿cuál mencionaría? No, en pro, que era un acuerdo necesario, y dentro de lo necesario se ha hecho el mejor acuerdo. Y en contra que, a ver, uno le queda la boca a Gustafós, por Dios, porque no salen quienes, a ver, ¿dónde está la plata? Como diría, como diría el chico en el barrio, ¿no? Pero para eso hay una denuncia del gobierno nacional, de la Procuraduría del Tesoro Nacional, que quiere incluso que la gente del fondo vaya a declarar allí para buscar culpables, para ver quién realmente se llevó la plata. No hay un buen informe del fondo, del fondo no, del Banco Central, donde hay algunas personas que yo no puedo nombrar, yo soy parte de la Comisión Revisora de Cuentas en cuanto a la deuda pública, pero si ese juicio sigue, creo que va a dar buenos resultados, ¿no? Y vamos a tener muchos, pero muchas sorpresas. Bueno, sea como sea, diputado... Lo que digo es que eso sería lo ilegítimo, ¿no? Pero para los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, a ellos lo que les interesa es prestar para cobrar después, ¿no? Y en ese préstamo poder condicionar, como lamentablemente condicionan a los países. Yo le pido que usted se acuerde cómo fue el préstamo en Turquía, donde le pidieron baja de sueldo de jubilado, baja de salario... Bueno, lo que pasó con De la Rúa aquí a principios del siglo. Sí, sí, sí. Decía, diputado, igual vamos a tener que seguramente sufrir algún tipo de condicionamiento, ¿no? Y arremangarnos y ponernos a trabajar más que nunca para poder cumplir con todos esos compromisos, ¿no? No, sin ninguna duda que sí. Sin ninguna duda que sí, que va a haber que ponerse a trabajar y mucho. Y creo que en ese ponerse a trabajar está también, porque este es un acuerdo de facilidades extendidas, no es el stand-by, el rígido, ese que usted lo recibe, pero lo tiene que devolver como lo firmó. No, no, este es uno de facilidades extendidas, que ellos van a hacer las realizaciones trimestrales, o cuando los vencimientos sean, y automáticamente van a depositar la cuota del vencimiento, y eso se va a acumular, creo que a 10 años, o a más de 10 años, que es la condición del préstamo que va a estar en la carta de intención definida, ¿no? Claro. Esa es la modalidad del préstamo. Y además, que esto es bueno, la devolución de lo que Argentina pagó en el 2021, e incluso lo que va a pagar en el día de hoy, porque va a pagar los 700 y pico millones de dólares, ¿no? Claro. Así que, a mí me parece, dentro de lo que, de la rudeza, de la crudeza y de la rapiñez de lo que es el Fondo Monetario, este debe ser uno de los mejores acuerdos que se ha hecho en la actualidad, ¿no? Obviamente, porque tiene que ver en la anormalidad, entre comillas, que se dio el préstamo, y tiene que ver también con lo que le pasa al mundo, ¿no? Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo por sus conceptos, por su opinión. Queríamos tenerlo, porque usted es un hombre que conoce ampliamente todo esto, porque además tiene contacto con el presidente, con la vicepresidenta, está dentro de lo que se maneja en este tipo de situaciones, en hechos tan trascendentes para Argentina, ¿no? Como es esto de llegar a un acuerdo nada más y nada menos que con el Fondo Monetario Internacional. Así que le agradecemos, ¿eh? Sí, mire, ya a nivel de primicia, hace un ratito hablaba con el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, el diputado Heller, y estaría comprometida para la semana que viene la presencia del ministro de Economía y su equipo en la comisión la semana que viene, ¿no? Para empezar ya el tratamiento de este tema. Perfecto. Me parece que es muy importante. Sí, totalmente, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, por el contacto. Bueno, abrazo grandote. Abrazo para ustedes. El diputado nacional, José Ligio. José Ligio. Bueno, eh... Bueno, no, no. Bueno, no. Bueno, no.